Contexto. Liri y Liria estaban leyendo y contando anécdotas de cuando eran niñas. Si pondrás bigote y lentes de estrella, no tengo. A menos que... A ver. Lo más raro que hice en el colegio fue que nos agarramos a puñetazos porque dijo, si me noquean, los apruebo. Spoiler, reprobamos la materia. Pero Dios contra mi solo. ¿Por qué siento que Liri era la que no cuidaba sus juguetes? Puede ser. Puede ser. No, pero cuando tenía algo nuevo hasta dormía con él. ¿Me pasó? Cuando me regalaron la Play o una mochila nueva antes de empezar las clases, dormía con la valija esa, la mochila con rueditas amerasadas. No, no, no. Te dejé un arma en el cofrecito. Oh, gracias. De nada, de nada. Liri, necesitamos tristear y exucesar a Liri que está de cabeza en su stream. ¿Cómo que está de cabeza en su stream? Ah, sí. Sí soy, sí soy. ¿Por qué estás de cabeza? ¿Qué pasó? Es que me dijeron que sea extrovertida y yo no soy extrovertida, así que me digo eso. Lo bueno es que estoy pasando el chat. No sé, no sé cómo hago, porque hay medio chat que mi cola pasa y otro que no. No sé, bueno. Estoy limpiando el chat. Está bien, está bien.